¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Paco Vazga, locutor de Vibra FM en Mazatlán y estas son 10 cosas que no sabía sobre mí. Número 1. Soy originario de Mazatlán, Sinaloa, pero ¿qué creen? No como ni consumo nada, nada de mariscos, así que por mí no tengo problemas si la campechana es fría o caliente. Número 2. En el pasado mes de julio acabo de representar a nuestro país en el campeonato panamericano máster de natación en Medellín-Colombia, logrando grandes resultados. Uno de mis pasatiempos favoritos sin duda es experimentar la sensación de conocer nuevos lugares por el mundo y viajar es uno de ellos. Siento que en la vida hay películas que describen cada momento de tu pasado y es por eso que Comer, Rezar y Amar es mi película favorita. Podría pasar toda la vida comiendo tacos de carne asada con mucho guacamole y no podría enfadarme, por eso es una de mis comidas favoritas. Aunque todos me conocen como Paco, de chiquito solían decirme panchito y es hora que mi familia no deja de hacer. He sido el único rey del carnaval de Mazatlán que ha durado dos años consecutivos con este título. Lo que seguramente no sabías es que antes de ser locutor era una persona tartamuda y esto ha ayudado a que se me vaya y por supuesto tenga más confianza en mí. Uno de mis pasatiempos favoritos sin duda es la moda. Me encanta siempre invertir en verse bien y sentirse mejor. Aunque muchos no creen en esto, tengo el poder de comunicarme con personas que ya no están en este ende emocional. Estas fueron 10 cosas que no sabías sobre mí. Te espero todos los días de lunes a viernes a través de A la Vibra de la Mar de 4 a 6 a la tarde por Vibra FM 99.5. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau.